¿Cómo se está preparando para los carnavales barriales? ¿Cómo se están preparando desde el municipio? Bueno, desde el municipio ya tenemos contratado todo lo que es seguridad, vallado, todo lo que sea la logística, ya se viene trabajando, bien vos sabés cómo es toda la organización, así que las ganas están, queremos que se sume toda la gente, que hagan de esto verdaderamente lo que es el carnaval barriales, el carnaval en sí, todo lo que pone la gente, todo ese amor, todo ese entusiasmo, así que yo les invito a todos que vengan, que se acerquen para que vean lo que es la calidez del carnaval barrial. Recordar también que es un evento totalmente gratuito. Así es, un evento totalmente gratuito, les estamos invitando para que todos los barrios se acerquen, para que vamos a tratar de que la fiesta sea la fiesta del pueblo, entonces en definitiva lo que queremos es sumar, así que cuanto más se acerquen, más van a ser bienvenidos. Bueno, entonces recordamos el día de inicio de los carnavales barriales. El día de inicio 21 de enero y finaliza el 2 de febrero. Muchas gracias. Gracias a ustedes.